Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar otra exclusiva que yo ya adelanté en este canal. ¡Atención! Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con un brutal delantero de tan solo 21 años de edad. Todos los grandes de Europa, incluso Real Madrid, están detrás de él para ficharle. Se trata de nada más y nada menos que de la perla argentina de tan solo 21 años de edad que juega en River Plate, el jugador internacional albiceleste, Julián Álvarez. La misma fuente da por hecho el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona en el próximo mes de enero. Firmaría, por lo que resta de temporada, más 5 años. A mí me parece un fichaje brutal. Va a ser sin duda uno de los mejores delanteros del mundo. Y a mí me recuerda al gran Hernán Crespo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.